La guerra es algo que siempre ha estado y que siempre estará presente en la historia de la humanidad Por eso debemos agradecer que no vivimos día a día en una de ellas Y por eso mismo hoy conoceremos la historia de Chris Kyle Un francotirador con más de 160 bajas confirmadas en la guerra de Irak Pero como vas a ver lo más triste de esto es que a pesar de vivir un infierno en medio oriente Chris sufriría el peor de los destinos en su propio país Christopher Scott Kyle nació el 8 de abril de 1974 en la ciudad de Odessa, Texas Siendo el hijo mayor de una familia católica de clase media a la que le encantaba el campo Y sería en estos mismos campos donde el pequeño Chris disfrutaría de pasatiempos rurales Como jugar a ser un vaquero y mantener el ganado Y al cumplir los 8 años Chris a mano de su padre recibiría el regalo más tejano y gringo que te puedes imaginar Este por supuesto que era un rifle de cerrojo 30-06 Springfield Un arma introducida en América por la compañía Winchester en el año 1906 Volviéndose rápidamente el rifle preferido del ejército americano por su calidad de construcción Y por ser un arma muy confiable Lo que hizo que continuara siendo usada por la milicia hasta finales de los años 70 Y que luego se volviera un clásico indispensable para los fanáticos de las armas El joven Chris por supuesto que amó este regalo Y luego de que su padre le enseñara todo lo referente al cuidado, manejo de armas y por supuesto a disparar El niño rápidamente comenzó a usarlo para cazar aves pequeñas como pavos y codornices Y más adelante viendo que a su hijo le fascinaban las armas y la caza Su padre decidió ir más allá regalándole una escopeta Con la que luego Chris llegaría a cazar venados salvajes en compañía de su hermano Tras graduarse de la secundaria en 1992 Chris decidió volverse un profesional del rodeo de bronco Disciplina que consiste en montar y mantenerse el mayor tiempo posible en lomos de caballo de rodeo Y si, así planeaba ganarse la vida a la vez que estudiaba administración de ranchos y ganado en la universidad Es decir que con esto quiero que te quede bien en claro que nunca ha existido nadie más tejano que el propio Chris Kyle Pero a pesar de sus esfuerzos y gran entusiasmo en el asunto La carrera de Chris en estas disciplinas llegaría a su fin al sufrir una grave lesión en su brazo Tras un accidente con un caballo que hizo que necesitara cirugía reconstructiva en el hueso del antebrazo Lo cual lo apartaría del deporte para siempre Esto también disminuyó su interés por la vida de cowboy Por lo que abandonó su carrera en la universidad y comenzó a buscar nuevos horizontes Tras esta decepción Chris no perdió el ánimo y decidió buscar otra carrera relacionada con sus gustos En la que pudiera profesionalizarse que no fueran el rodeo o el ganado Y como le gustaba cazar y disparar con su rifle Además que sentía un gran aprecio por su país Tomó interés en unirse al ejército y consideró forjarse una carrera militar Así se dirigió a una oficina de reclutamiento con intención de unirse a la marina Pero ahí se encontró con un reclutador que tras charlar un poco con él y comprender sus capacidades Lo convenció de aplicar para formar parte de los Navy SEAL La principal fuerza de operaciones de la Armada de los Estados Unidos Y para este grupo de operaciones solo finalmente seleccionan a unos pocos Ya que la fortaleza mental y habilidad que se requiere es algo que no lo tiene cualquiera Ellos están capacitados para rendir en cualquier frente ya sea cielo, mar y tierra Los SEALs están entrenados para ser desplegados en una amplia variedad de misiones Incluyendo operaciones de acción directa y reconocimiento, guerra no convencional, rescate de renes y contraterrorismo Y muchos soldados jóvenes que rinden un poco mejor que sus pares creen que pueden ser SEALs Para luego toparse con la realidad de los duras que son las pruebas rindiéndose en el proceso Pero la humildad de Chris era tal que a él tuvieron que convencerle de que parte de sus habilidades Si que estaban al nivel de un Navy SEAL Así que por qué no aprovechar esa oportunidad Y ahora con este nuevo objetivo a la vista Chris comenzó a entrenar y a conseguir calificaciones que necesitaba para unirse a los SEALs De esta manera el 5 de agosto de 1998 a la edad de 24 años se enlistó en la marina Comenzando el entrenamiento básico al año siguiente donde estuvo puliendo sus habilidades Pero aún con toda esta preparación las fuerzas SEALs de la marina denegaron su primera aplicación para formar parte del equipo Sin embargo esto no era por una falta de habilidades o disciplina Sino que era debido a la operación que había tenido en su brazo algunos años atrás Pero Chris y los que lo conocían creían que él no solo tenía las habilidades para llegar a ser un Navy SEAL Sino que él sin duda tenía ciertas cualidades que lo ponían como uno de los mejores del mundo Y por eso mismo al año siguiente recibió una invitación para formar parte de un curso intensivo de 24 semanas En la base naval Amphibia Coronado en California Prueba que Chris superó exitosamente en marzo de 2001 Y así obtuvo su primera clasificación como soldado de operaciones especiales en la clase 233 de la base Coronado Ese mismo año tras acabar sus entrenamientos Chris conocería a Taya Renee Stuttbaker Una chica de pelo negro y mirada intensa que enamoró al Ranger desde su primer encuentro Al poco tiempo ambos comenzaron a salir y se casaron apenas al año siguiente en 2002 Allí Taya tomó su apellido Kyle y tiempos después tendrían dos hijos juntos Para este entonces todo marchaba más que bien en la vida de Chris Ahora formaba una familia y sus aspiraciones profesionales habían dado frutos más allá de lo que había imaginado Hasta había logrado entrar a los Navy SEALS Pero Chris que era un americano en toda regla soñaba con servir a su patria más allá Y poder participar en alguna de las operaciones especiales de los Navy SEALS Aquellas misiones destinadas solamente a los soldados de mayor rango y capacidad del ejército Y él no solamente tendría la oportunidad de participar en una Sino que el pelotón SEAL al que fue asignado tras su entrenamiento El equipo 3 Charlie sería de los primeros enviados por el gobierno Para formar parte de uno de los conflictos armados más brutales y caóticos de la historia de su país Y esta era la primera invasión estadounidense a la República de Irak Que luego desembocaría en la luego llamada por obvias razones Guerra de Irak Este primer llamado a la acción para el pelotón de Chris sucedería a comienzos del año 2003 Sería en este campo de batalla donde el joven soldado haría historia Demostrándole a sus compañeros superiores del pelotón y también al resto del mundo de lo que estaba hecho Acá el mismo Chris aún no lo sabía Pero las capacidades que iba a demostrar en los meses que tenía por delante Lo harían regresar a su país con el título de héroe americano Durante su entrenamiento Chris había probado varios rifles de uso militar diferentes Para comprender cómo funcionaba cada uno y decidir cuál arma sería mejor para cada situación Y durante su despliegue acabaría usando los siguientes Un rifle de patrulla semiautomático modelo MK11 Que utiliza municiones de alta velocidad calibre 7.62 Un rifle de francotirador designado Kato MK12 calibre 5.56 Y su favorito el Akurasi International AWM Un conocidísimo rifle de cerrojo que se popularizó y que fue usado desde 1996 En las guerras de Afganistán e Irak Entre muchos otros conflictos armados Y con un peso de 6.9 kilos y longitud de 1.3 metros de largo Es uno de los rifles de mayor tamaño que se comercializan Dispara balas de calibre Magnum 338 Y garantiza una increíble precisión incluso hasta unos 1.500 metros de distancia Y no, esto no es una publicidad de este rifle Pero para que se hagan una idea Y para los que son fans del Counter Strike también Esta arma es en la que se basa el famoso rifle AWP Así que más icónico no puede ser Y Chris amaba este rifle aclamando que solo lo cambiaría Por aquel viejo Springfield que su padre le había regalado años atrás Por su buena puntería y pulso Además de su excelente conocimiento y manejo de estas armas Que ganó como cazador aficionado A Christopher Kyle se le designaría como francotirador de apoyo Para su pelotón en las áreas de reconocimiento y despliegue de tropas Es decir que tenía una tarea muy importante Ya que muchas vidas dependían de él Volviendo a la invasión de Irak El equipo de Chris, el Seals Team 3 De nombre en clave Charlie Fue uno de los primeros en desembarcar en la península de Al-Faul, Irak Al comienzo de la llamada Operación Libertad Iniciada el 20 de marzo de 2003 Por el entonces presidente de Estados Unidos George W. Bush A finales de este mes Chris y su pelotón ya se encontraban asentados En un pequeño poblado de la región de Nasirilla Cada vez los oficiales Seals aguardaban la llegada De los Infantes de Marina y Chris y otros soldados Vigilaban el operativo desde lo alto de un edificio Para que todo estuviera bien Para ese entonces todos los vecinos locales Se encerraron en sus casas al mirar a los soldados estadounidenses Por las ventanas Todos menos una mujer y unos pocos niños Que merodeaban por la calle Y así sin previo aviso La mujer desconocida con un niño tomado por uno de sus brazos Se acercó hacia un grupo de soldados Y comenzó a sacar un objeto amarillento Que tenía guardado en su bolsa Ignorando a los niños que estaban cerca ¡Es una granada china! ¡Dispara! Gritó el superior de Chris a su lado en el edificio Y al verlo titubear El jefe volvió a gritarle la orden ¡Dispara! De esta manera Chris apretó el gatillo dos veces Y esa sería la primera y única vez Que según él se vio forzado a matar una persona en Irak Que no fuese un hombre ni un combatiente Y también fue esa la primera vida que se cobró Cosa que le hizo darse cuenta Que por más duro que puede ser el entrenamiento Este no se compara con los horrores de la guerra Con el tiempo Chris escribiría sobre sus experiencias como soldado Y en particular intentaría explicar el odio por el enemigo Que comenzaría a guardar a partir de esa primera muerte Y que iría creciendo durante sus múltiples viajes a Irak Odio profundamente el mal que había dentro de esa mujer La odio hasta el día de hoy Era mi deber, no me arrepiento Mis balas salvaron a varios estadounidenses Cuyas vidas valían claramente mucho más Que la de aquella mujer de alma retorcida Escribió Chris Tras esta primera impresión de la guerra Chris probaría una y otra vez ser un sniper Más que eficaz y confiable durante la batalla Entre sus compañeros rondaban historias sobre su gran valentía En las operaciones Y comenzaba a oírse su nombre en las charlas entre superiores A partir de su primer despliegue en el poblado de Nashiriyah Él volvería otras tres veces más a la república iraquí Siempre como parte indispensable de su pelotón Y teniendo gran éxito en sus misiones Cosa que era impensable Tras lo traumático que fue su primer despliegue De hecho, muchos que fueron a la guerra no querían volver más Sin embargo, Chris fue y volvió cuatro veces Y no era porque amaba la guerra Sino porque amaba su país Y por más que al final esta guerra no tuvo sentido para muchos La postura de Chris era de respetar Más si tomamos en cuenta que los eventos del 9-11 estaban recientes Una de las bajas de las que Chris decía estar orgulloso Fue tal vez uno de los disparos más asombrosos Que cualquier francotirador del ejército jamás había hecho Esto sucedió en una de las misiones En las que él y sus compañeros pudieron confirmar la baja De un hombre que atacaba y se escondía del pelotón en Sard Un suburbio de la ciudad de Bagdad Pero este, tras ser localizado Fue abatido por una bala que provino del rifle de Chris Y lo impresionante de este disparo Es que habría sido realizado a una distancia de unos 2 kilómetros Luego de cada combate Chris debía entregar reportes de sus disparos E intervenciones a sus superiores En estos reportes también informaba sobre las bajas enemigas que causó con su rifle Esto a su vez también ocasionaba que muchas bajas no fueran confirmadas Ya que para verificar cada una tenía que haber otro soldado como testigo Y no es que las que se pudieron confirmar fueran pocas Por su lado, el Pentágono ha declarado oficialmente Que existen más de 150 muertes enemigas en los registros militares de Chris Kyle Por otro lado, el hombre dijo en varias ocasiones de estar seguro De que el número de muertes por su mano rondaban entre las 250 y 300 personas Bajas que estarían repartidas entre las 4 ocasiones En las que su equipo fue desplegado en Irak Entre el año 2003 y 2009 Tanto al Pentágono como al mismo ejército Así como decía Chris, no les gusta dar tanto detalle de que pasó realmente en Irak Así que muchas de estas historias que conocemos Vienen de parte de otros soldados Como por ejemplo esta que viene de un ex ranger Que también sirvió en Irak junto a Chris Y este comenta que en una ocasión dos espías iraquís Que trabajaban para los Estados Unidos Estaban huyendo por su vida Ya que temían ser secuestrados por miembros de Al Qaeda Cuando estos descubrieron que en efecto eran espías Y en lo que estos venían así acercándose al pelotón de Chris Ya estaban llamando diciendo Oye, nos están persiguiendo Lo más seguro es que íbamos a morir Y tal Y estos sabían que aquí iba a haber una guerra Pero no fue así Ya que Chris vio a esta gente Se subió a una palmera Apuntó con su rifle Y con dos balas eliminó a dos miembros de Al Qaeda Y los demás se echaron para atrás Ya que sabían que iba a ser una muerte instantánea Ya que nadie sabía de dónde habían sido disparados Y así como esta historia Hay muchas en las que se demostraba Que podías confiar tu vida en Chris Ya que este donde ponía el ojo Ponía la bala Otra historia que Chris solía repetir Era en la que una vez Dos rebeldes iraquís Que se estaban escapando en moto De su pelotón Luego de un enfrentamiento Estos ya iban como que bastante lejos Ya para este entonces Y este Respiró hundo Tomó su rifle Y con una sola bala Que era lo único que podía darle Mató a los dos Esto puede sonar sencillo Si juegas muchos videojuegos O si ves muchas películas Pero si conoces de armas Y si conoces del cuerpo humano Sabrás que Que pasen cosas así Es bastante raro Ok Y así como estas historias De actos eróticos Que viviría Chris Ya que salvó la vida De personas en el proceso Él también viviría Eventos traumáticos Acá en Irak Y uno de estos Sería un día En el que Él se subió A un edificio Junto con varios compañeros De pelotón Para montar Un puesto de guardia Estadounidense Y una vez Estando ahí De la nada Empezaron a recibir disparos Por todos lados Del enemigo Y esto hizo que Uno de sus compañeros Tomara la ametralladora Que más grande Que tenían Que era una M60 Y empezaran a disparar Al enemigo A diestra y siniestra Porque no sabían Muy bien En donde estaban Pues resulta que Un disparo rival Cayó justo en una parte De la ametralladora Que hizo que esta Se atascara Y explotara Lo cual hizo que Empezara a soltar Fragmentos de metal Los cuales Fueron a parar En la cara De Ryan Job Un compañero Acá de pelotón El cual Chris Quería mucho Y todo esto Le desfiguró el rostro Haciendo que el hombre Tuviera que ser llevado De urgencia Por sus compañeros A un hospital militar Resultando En que Ryan Perdiera la visión En ambos ojos Por esta herida Pero lograría Sobrevivir Aunque trágicamente Tras volver A Estados Unidos Y ser condecorado Tres años más tarde Fallecería Por complicaciones Resultantes De una operación De reconstrucción facial Tras esta baja De su compañero Chris y el resto Del pelotón Tuvieron que retirarse A otro puesto De avanzada Perteneciente A los Estados Unidos A unos 500 metros De ahí Tras unas horas Él y su equipo Habían vuelto al lugar Esta vez Con refuerzos Y montados En dos tanques De infantería Bradley Con los que regresaron Al asentamiento iraquí Y apenas Abrieron las puertas De los vehículos Comenzaron a lloverles Balas a los soldados Ante esto Chris y una docena De hombres más Corrieron a refugiarse Al interior De una casa cercana Donde se resguardaron Como en la base De una escalera Y acá Había un chico Que era nuevo en Irak O sea Era su primera vez acá Y este chico Pertenecía a la unidad Charlie La cual estaba Bajo el mando de Chris Y el nombre De este chico Era Mark Lee Este tuvo la misión Como de Subir las escaleras Para ver Que estaba pasando acá Y tener una visión Del lugar Y en eso Este chico Como que ve algo Y se voltea Ante sus amigos Para decirle Que había visto algo Pero en lo que abrió la boca Para hablar Le entró una bala Ahí mismo Lo cual lo mató Al instante Y nadie pudo escuchar Que era lo que iba a decir El chico Perdió la vida Enfrente de todos Sus compañeros Los cuales Pues imagínate Ante esta situación Ver que tu compañero Pierde la vida Y no puedes estar pendiente De él Ya que tienes que luchar Con los otros enemigos Pero afortunadamente Chris y el resto De pelotón Lograron hacerse cargo De la situación Y lograron controlar Ese puesto de avanzada A pesar de que Esa sería la única baja Que sufrió el pelotón Durante ese día Chris no paraba De guardar Dentro de sí Esos recuerdos De sus compañeros Caídos en batalla Lo cual alimentaba Su odio por el enemigo Pero también Lo deprimía Y su esposa Más adelante diría Que él siempre pensaba Y se opresionaba Con esas personas Que no había podido salvar Esto a pesar De que él Ya había logrado Salvar muchas más vidas Y también Habían pasado los años De esta guerra Y él Aún así Perdía el sueño A causa de esto Durante estos tiempos El mito De Chris Como un soldado Que podía hacer El trabajo de 10 Había crecido Entre sus compatriotas Y superiores Quienes se referían A él Como la leyenda O el exterminador A la vez Los rumores De este soldado Que nadie veía Pero que disminuía Sus números Y frustraba Operaciones sumamente Importantes Corrían entre Las guerrillas iraquís Quienes llamaban A este francotirador Desconocido Al Shaitan Ramad O el diablo De Ramadí Sin embargo Todo tiene su final Y en 2009 Chris decidió Retirarse De sus funciones Abruptamente Dimitiendo De su cargo Como francotirador El ejército Estadounidense Y sus superiores Seals No podían hacer más Que acompañar Esta decisión Y le concedieron La baja militar Honorable A la vez Que lo condecoraron Con 4 estrellas De bronce Al valor Y 2 de plata Con la misma Distinción Por su valía En combate Eventualmente Chris diría Que había tomado La decisión De dimitir Para salvar Su matrimonio Y poder volver A casa Estando en paz Con su familia Y nada más Después regresar Se hizo presidente De una compañía Privada De entrenamiento Táctico Y militar Que prestaba Servicio A la milicia De Estados Unidos Y a otras Fuerzas del orden En 2012 Le ofrecieron a Chris La oportunidad De compartir Con otras personas Sus experiencias Como marín Y soldado De los Navy Seals Mediante un libro Escrito por él mismo La editorial Pensaba Que esto Podía interesar Al público Porque ya había Muchas personas Interesadas En conocer Las vidas Y misiones Militares De estos hombres Valientes De esta forma Se publicó Ese mismo año Un nuevo libro Llamado American Sniper Este había sido El título elegido Para la biografía De Chris Escrita por él mismo Con esto Su historia Llegaría al público De masas Y rápidamente Chris comenzó A ser visto Y tratado Como un héroe Que había regresado Del mismo infierno Habiendo salvado A mucha gente En el proceso También llegaron A invitarlo A programas de televisión Para hablar de su libro Y su experiencia Con la guerra Lo cual hizo Que de la noche A la mañana El exmarine Se hiciera famoso Y con esa fama Vendría también Una fortuna Proveniente De la publicidad Que generaba Su historia Y las ventas De su libro El cual Permaneció 37 semanas Consecutivas En la lista De bestsellers Del New York Times Y en uno De los programas A los que fue Contó Como era esto De estar en la guerra Chris también contó en esta entrevista que ha llegado a un punto por cada baja de francotirador en Irak se le asociaba a él por ambos bandos. Hasta los insurgentes iraquíes pusieron una recompensa de 20 mil dólares por su cabeza. Pero a pesar de todo esto, no podemos decir que esta historia tiene un final feliz, ya que pasados unos dos años de su vuelta a casa, Chris había comenzado a sufrir de PTSD, síndrome de estrés postraumático, esto relacionado con las duras condiciones y situaciones límites que había experimentado en la guerra. Sin embargo, esto no lo había desequilibrado del todo psicológicamente, pero sí los problemas con los que más le costaba lidiar era cuando no podía dormir porque sentía que estaba siendo acechado por el enemigo o porque tenía sueños muy reales en los que sentía que volvía a Irak. Por todo esto, él regularmente iba a terapia y como estaba sufriendo un montón a causa de esto, empezó a pensar en sus otros colegas que seguramente estaban pasando por lo mismo. Así que Chris se juntó con una organización sin fines de lucro creando el Heroes Project, el cual tenía como objetivo proveer equipamientos de gimnasio, programas individuales y entrenadores personales junto con terapia asistida a los veteranos que la necesitaran, tanto aquellos que sufrieran de estrés postraumático como quienes tuvieran discapacidades producto de heridas en combate. Y lo que a nadie le iba a pasar por la mente es que serían estos actos de solidaridad lo que acabaría con la vida de Chris. A finales de enero de 2013, una mujer llamada Jody Ruth contactó a Chris para pedirle ayuda, pues resulta que la hija menor de esta señora asistía a la misma escuela que los hijos de Chris y ella conocía tanto su historia como que prestaba asistencia a los veteranos de guerra. Así que le dijo que necesitaba ayuda para su hijo Eddie Ruth de 25 años, quien había prestado servicio en Irak y ahora sufría de estrés postraumático. Sumado a esto, Eddie había entrado y salido de varios hospitales psiquiátricos constantemente durante los últimos dos años y también la habían diagnosticado con esquizofrenia. Los días previos, Eddie le había dicho a su madre que escuchaba voces y disparos y hasta había amenazado con quitarse la vida. Este joven de nombre Eddie Ray Ruth nació en septiembre de 1987 y anhelaba ingresar al cuerpo de marines desde los 13 años. Finalmente lo consiguió después de concluir su educación secundaria y en septiembre de 2007 fue desplegado a una base cercana a Bagdad, donde trabajó como guardia carcelario y reparador de armas durante seis meses. Posteriormente, en enero de 2010, se unió a una misión humanitaria en Haití para luego, al año siguiente, ser dado de baja honorablemente del ejército. Tras oír la historia del chico, Chris le dijo a Ruth que no se preocupara, que él buscaría al joven y lo llevaría a realizar alguna actividad que lo relajara, charlaría con él y que todo estaría bien. Lamentablemente, Chris no le había dicho a Judy que su idea de relajación consistía en llevar a su hijo a un campo de tiro y al parecer esto había dado buenos resultados con otros veteranos que sufrían de PTSD, pero sin embargo con Eddie esto demostraría ser una terapia muy riesgosa. Para esta tarde en el campo de tiro, Chris invitó a otro marín que había sido parte de los SEALS con quien mantenía una fuerte amistad. Este era un hombre de 35 años llamado Chad Lidelfield. Así juntos acudieron a casa del joven ex soldado el 2 de febrero de 2013 en una camioneta Ford F-350 propiedad de Chris y una vez se toparon con Eddie, este se sentó en el asiento trasero de la camioneta. Y así en un momento a otro, los excombatientes notaron cierta inquietud en él, pero a pesar de sus malos presentimientos, decidieron continuar con su plan inicial y dirigirse al campo de tiro Rose Creek Ranch en Texas. Durante el trayecto, Chris le envió un mensaje a su amigo Chad diciendo, este tipo está completamente loco, a lo que Lidelfield respondió diciendo, está detrás mío, mira mi 6, lo cual era una jerga militar para decir, cuida mi espalda. Con este intercambio, el grupo continuó en silencio hasta llegar al campo de tiro, y al bajar del vehículo, procedieron a preparar todo lo necesario para empezar a disparar. De esta manera, Chris y Chad se dirigieron hacia los postes donde colocarían los blancos para empezar a abrir fuego, momento en el cual ocurriría algo con lo que los veteranos no contaban. Todo pasó muy rápido, tanto que incluso dos marines de élite con años de entrenamiento, ni siquiera llegaron a desenfundar sus pistolas, aunque ambos la llevaban consigo en sus respectivas fundas de cinturón. Y es que mientras estos se dirigían a colocar los blancos, Eddie había agarrado dos pistolas del maletero de Chris, una calibre 45 y una pistola 9 milímetros, modelo Sig Sauer P226. Y así, mientras los dos hombres estaban de espalda sin sospechar nada, Eddie levantó ambas pistolas, y comenzó a disparar, hasta que los cargadores se vaciaron casi por completo. Tras dispararle a los dos excombatientes, Eddie Ruth robó las llaves de la Ford F-350 de Chris, y se dirigió a un Taco Bell, donde compró unos burritos. Y luego viajó hasta la casa de su hermana algunos kilómetros de ahí, y lo primero que le dijo fue, y cito, Estoy conduciendo el coche de un muerto. Y luego contó lo que había hecho, manteniendo un rostro muy disociado de la realidad. Su hermana no lo podía creer, y ante la duda llamó al 911 diciendo, Dice que ha matado a dos hombres, estaban en un campo de tiro, pero puede que todo sea una locura, ya que él es un jodido psicótico. Y no, esto no era una locura, era la realidad, ya que Charlie Delfield recibió 7 disparos en total, de los cuales 4 resultaron instantáneamente mortales. Uno de los disparos estaba en la parte superior de su cabeza, lo que sugería que Eddie se había acercado para dispararle, y que este último disparo habría ocurrido mientras Lidelfield estaba en el suelo. Por su lado, Chris Kyle recibió 6 disparos a corta distancia, incluyendo un balazo que resultaría rápidamente mortal en la espalda que perforó su arteria aorta, la principal del cuerpo humano, lo cual le quitó la vida en el acto al héroe más reciente del ejército de los Estados Unidos, quien ayudaba a otros veteranos a tener una vida mejor después de los horrores de la guerra, y sobre todo quien se dio de baja para disfrutar de una vida tranquila con su familia tras vivir en el infierno. Antes de que los oficiales pudieran llegar a la casa de la hermana de Eddie para arrestarlo, este ya se había ido para conducir hasta su casa, donde por fin fue interceptado por la policía local. Al llegar, unos oficiales distrajeron al hombre, quien empezó a hablarles fuera de sí vagamente sobre el infierno y el fin del mundo, y tras esta charla, Eddie fue arrestado para unas horas después ser imputado con los cargos de homicidio capital. Su fianza se estableció en 3 millones de dólares, esto debido a lo indignada que estaba la nación ante el suceso, dando comienzo a su juicio en febrero de 2015. Los abogados de Eddie argumentaron que él estaba en un estado de locura en el momento de los asesinatos, pero el psicólogo forense Randall Price, testigo de la acusación, sospechaba que Ruth estaba fingiendo esquizofrenia, diciendo que Ruth en realidad tenía un trastorno de personalidad paranoide exacerbado por el consumo de drogas. También testificó que los síntomas psicóticos de Eddie podían atribuirse al abuso de sustancias y no tanto a sus traumas de la guerra. De esta manera, el 24 de febrero de 2015, tras solo dos semanas de juicio, Eddie Ruth fue declarado culpable por asesinar a Chris Kyle y a Chad Liddelfil, siendo sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad a libertad condicional. Y cuando le preguntaron a Eddie por qué había hecho eso, a unas personas que querían ayudarlo, él respondió, los maté porque no hablaban conmigo. En 2015 se estrenó una película dirigida por Clint Eastwood basada en la autobiografía escrita por Chris, a la que le añadió unos elementos de ficción para hacerla más entretenida, llamándola como el libro American Sniper. Y a partir de ese mismo año, todos los dos de febrero en Texas se conmemora el día de Chris Kyle, el héroe americano. Lamento decir que este video termina acá, espero que te haya gustado y si es así, te recomiendo ver este el caso de Marvin Himeyer, un hombre que para muchos es considerado como un héroe por crear un tanque para vengarse de las ratas que gobernaban su ciudad. Y ya con eso no digo más, espero que disfrutes ese video.